Yonni Pacheco No, pero ¿quién es el sonido de la casa? Yonni Pacheco O sea, quiero que me quiles, te repito Y lo que viven ahí Y léelo, y grábalo Y Raúl Y Raúl ¿Quieres un pito? ¿Inquilinos? ¿Son inquilinos? ¿Son inquilinos? Tú como inquilinazo se lo presentas a todos A Lalo, no, a Lalo, no El chato va a ir Rojo con un tomate de gris ¿Qué creen? ¿Que yo no tengo miedo a alguien? Antonio Rodríguez, el único Tu color no me da miedo El único El único El único que es la huevada No, el único que es la huevada Es que, primo, yo no hablo huevada ¿Por qué? Porque yo soy Antonio Rodríguez Es que es su casa El único que se cae jugando pelota Atraja en eso No, primo Te es negro, mira Tengo 49 años por la huevada Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, no, no Tú sí vacilas Ahí está mi papi Tú sí vacilas Tú sí vacilas ¿Ves? ¿Cómo ves? RPP Noticias RPP Noticias Lavada No, no me apagas La última La última La echapada La tarde Qué es esa De ese legal, pe No, 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 no.